Juan, en Rich, fuese llamado en Gran Bretaña Henry Fussall y nació en Fúrich, 1741 murió en Londres, 1825 fue un dibujante, pintor, historiador del arte y escritor suizo. Se le ha calificado de neoclásico, neomanerista y preromántico. En sus imágenes confluyen corrientes que provienen de las tradiciones clasicista y manerista con otras que son específicas de la pintura inglesa y nórdica, reflejando una concepción de lo sublime que se manifiesta en el arte y la literatura inglesas del siglo XVIII. Aunque poco después de su muerte su obra cayó en un relativo olvido, su figura fue reivindicada por los expresionistas y surrealistas, que lo consideraron un predecesor. Juan se muda a Londres en 1763 para estudiar arte y literatura, entonces empieza a estudiar la pintura de Reynolds y otros ámbitos artísticos donde con sus ideas y su amor por la literatura antigua clásica, lleva sus obras con personajes de esta época con inspiración de las obras de John Milton y Williams a que esperar y pintó momentos trágicos y oscuros de las mismas. Entre 1770 y 1778 se estableció, en Roma, donde se concentró más que nunca en el arte, ya que en esas fechas decidió definitivamente dedicarse a la pintura de forma profesional. En Italia alcanzó su estilo definitivo, basado en el manerismo y abandonando totalmente el realismo, con un estilo más abstracto, imaginativo, monumental, severo y esquemático, con predilección como hasta entonces por escenas dramáticas y violentas, e, inspirándose, como había hecho hasta entonces, en temas literarios. De vuelta a Inglaterra empezó a crear más obras con influencia literaria haciendo así ilustraciones para libros de Milton y Shakespeare, siendo expuestos en museos además también empezó a crear sus propias pinturas creadas por él mismo, pero sin perder su estilo que se debatió entre el sexo, el miedo y la violencia, dio vida a una, serie de seres típicamente románticos, gigantes, brujas, fantasmas. Sus últimos años siguió la línea del erotismo y las exageraciones con cortesanas hasta el día de su muerte. Llevó su estilo hacia lo irracional. La obra de Fuxi tiene un marcado carácter teatral, no solo por los temas, sino por su sentido plástico de las imágenes, en cuya representación huye de la perspectiva renacentista. Las formas de sus figuras se apartan de las reglas de las lecciones de anatomía y dan lugar a nuevas criaturas fantásticas y sensuales. En el lienzo vemos una mujer dormida poseída por un íncubo, demonio que aparece en los sueños eróticos. Al fondo un terrorífico caballo observa la escena onírica construida en un ambiente teatral dramático. Ocultismo, terror, erotismo. Esto era lo que le interesaba a este visionario que recrea ese mundo de los sueños nocturno y teatral. Gracias por su atención.